Los museos de contemporáneo, para empezar, lo que tienen es que estudiar su propio pasado. Para componer un museo, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre cómo han funcionado los museos hasta ahora. En este sentido, esta exposición nos servía para dos cosas. Nos servía, por un lado, para intentar pensar en cómo trabajar con la colección en el futuro de este centro y, por otro lado, sobre cómo recuperar la propia historia de cómo hemos construido los museos en el pasado. Y el lenguaje de las propias exposiciones, el lenguaje del montaje, el lenguaje del display, es fundamental. La exposición se divide en tres partes. Hemos utilizado tres casos de estudio. El primero es el Museo del Prado, el segundo es el Museo de Arte Moderno y el último es el Museo de Arte Contemporáneo. Son tres museos, digamos, los tres intentos, podemos llamarles así, que históricamente han definido lo que era la contemporaneidad artística en España. La idea era estudiar cómo se habían exhibido las obras de artistas contemporáneos en los museos públicos en Madrid. Lo que hemos utilizado ha sido las dos colecciones que están depositadas en el centro, la propia del Centro de Arte 2 de Mayo y la de la Fundación Arco, para montarlas utilizando las lógicas de esos montajes antiguos. Por ejemplo, hemos montado la movida en el Prado, pero porque el Prado, cuando nace, nace con una vocación nacionalista. La idea de reivindicar la escuela española, pero vinculado también a una construcción de identidad nacionalista. Y al mismo tiempo, la movida, digamoslo así, funciona casi como una escuela y además fue rápidamente absorbida por la política para construir una idea de España moderna y una identidad propia de la ciudad de Madrid. La forma en la que se monta o en la que se instalan las obras de arte condiciona su significado. Siempre pensamos que el cubo blanco famoso de los museos de arte contemporáneo es un espacio neutro y como muy bien se ha demostrado ya en absoluto, es un espacio objetivo. Entonces, de algún modo, esta exposición, la intención que tiene es que el espectador también se dé cuenta de que cuando entra en un museo hay algo que ya está condicionándole, incluso en un museo en el que presuntamente todo es neutro y todo es objetivo. Es el display, digamos, el vehículo de comunicación, el formato de lenguaje que los museos fueron utilizando para realmente contar, digamos, en presente cada una, digamos, el arte que les interesaba o el gusto propio de una época. Lo que nos importaba mucho es, precisamente, explicar cómo el lenguaje de display siempre es este lenguaje, digamos, que tiene más que ver con la persuasión, con el orden, con el lenguaje, con la rigidez. El arte contemporáneo es, precisamente, lo contrario. Si nace a finales de los 60, es, precisamente, a través de la crítica institucional, en un momento en el que el arte servía, precisamente, para desmontar el propio sistema artístico en sí mismo y la concepción del museo en sí mismo. Hoy, por ejemplo, en lugares como el 2 de mayo, ocurren cosas continuamente que están desmontando esas visiones rígidas, tanto del arte como del museo.